Hola, ¿cómo estás? Yo espero que bien, así como está la casa de Rosina. Y está feliz porque te va a enseñar a guisar un platillo típicamente mexicano. Acuérdate, las costumbres, nuestras tradiciones, no las debemos de olvidar. Forman parte de nuestra cultura. ¿Qué te voy a enseñar? ¿Qué crees? Adivíname. Te voy a enseñar a guisar los famosísimos chilaquiles. Ese platillo rico que te evoca recuerdos, que te evoca cosas, que lo vas a degustar perfectamente. Así es que prepárate a aprender sencillamente cómo se hacen estos deliciosos chilaquiles. Ya sabes, la salsa se hace con tomate verde, pero igual lo puedes hacer con rojo. Pero no, hazlo con verde. Te voy a explicar cómo. Pones tus tomates a hervir y le pones dos, tres chiles cuarenmeños. A mí no me gusta muy picante, porque también hay que degustar el sabor del platillo. Y lo pones a hervir. Fíjate que sencillos son los chilaquiles. Y a veces la gente se los hace muy complicados. Pones tu tomate a hervir, pones tus chiles serranitos, yo le puse dos, y un dientito de ajo. Hervir y ¿sabes qué? A moler, se ha dicho. Y ya está nuestra riquísima salsa. Y de los tan famosos chilaquiles. Aquí ya le pusimos el aceite necesario, porque tenemos que freír la salsa, sí. La salsa que ya moliste, que quedó bien molidita, en tu licuadora. Esperamos a que se caliente un poquito el aceite y ¿qué crees? Ya va a cantar nuestra hermosa cacerola para nuestro chilaquiles. Aquí le ponemos, ¡oye, qué hermoso canta! Sí, también las ollas tienen su forma de decir, me encanta que comas esta salsa. Ya la viste, que está hirviendo, que está rica. Con lo que tú te encante hacer. Y le vamos a poner una cucharada de sazonador de pollo, del que más te guste a ti. No lo vas a creer, este plato es mágico, este platillo. ¿Por qué? Porque ya casi está. Increíble, ¿verdad? Así es que en los lugares que nos vean a través de internet. En mi página, porque ya sabes que a Rosina le encanta cocinar, cosas muy sencillas, nutritivas, porque esto te nutre. ¿Y qué crees? Ya le dejamos dar un herborcito. Y aquí vamos a dar, te voy a dar el secreto de estos tan famosos chilaquiles. Le vamos a poner unas ramitas de cilantro. Porque hay gente que no le gusta el cilantro, igual cuando lo sirvas, se los puedes quitar. Y le vamos a dar otra movidita. Otra movidita a que se aromatice con estos, estas hierbitas, que son tan sanas. Que son tan sanas y forma parte del condimento de estos riquísimos chilaquiles. A ti, ¿cómo te gustan? ¿Crujientitos o remojaditos? Yo te los voy a hacer crujientitos. ¿Y con qué crees que los voy a acompañar? Los voy a acompañar con dos huevos fritos. ¡Ay, te encantan! Riquísimo, riquísimo. ¿Y sabes qué? Ya está nuestra salsa. Te voy a enseñar cómo se sirven aquí en México. Acuérdate, recomienda mi página. Aquí Rosina está haciendo unos chilaquiles que, ¿sabes qué? Te dan ganas de venirte a desayunar, comer o cenar. Porque estos se comen en cualquier hora del día. Así es que vamos al emplata. Aquí tenemos ya unos topos de tortilla seca. ¿Por qué de tortilla seca? Porque los vas a tener que dorar. Y te traje dos huevos fritos. Porque yo sé que vas a venir aquí conmigo y les vas a avisar a toda la gente que conozca. Vamos a ver los chilaquiles. ¿Qué hace en la casa de Rosina? Aquí ya los tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a bañar con la salsa que está calientita. ¿Ya viste? ¡Qué rica está la salsa! Le sale hasta un mito. Yo le quité el cilantro por aquello de que a veces la gente no le gusta el cilantro. Y le vamos a regar un poquito de queso rallado. Yo le puse queso doble crema. Porque aquí en Guadalajara venden este rico queso. Pero igual en el lugar donde estás también lo venden. Y le vamos a poner sus cebolla picadita. Bien picadita, ¿eh? No le pongas pedazos grandes. Y la vamos a coronar con una cucharadita de crema. ¿No se te antoja? Acuérdate, vente aquí. Aquí te invito a comer estos deliciosos chilaquiles en la casa de Rosina. Y recomiéndame. Si no, no te voy a invitar a comer esto. Así es que nos vemos en la próxima. Este es uno de los platillos baratos de nuestra cocina mexicana. Pero no por baratos, es sabe feo. Es de los platillos más deliciosos, más significativos. Y donde los vas a encontrar? En la casa de Rosina. Ya sabes que ella te enseña todos los secretos. ¿Y sabes qué haces tú? Pues tú te los comes. Así es que nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!